¿Cómo va, gente? Para la gente que está acá por primera vez o que no vio, porque van a ver que en el título dice parte 2. No se asusten, no significan, uy, no vi la primera parte, no iba a poder hacer esta. No, quédense tranquilos. ¿Están asociadas la primera y la segunda parte? Sí, están asociadas, tienen que ver. Pero no es obligatorio haber hecho la primera para entender la segunda. Para el que quiera ver después la primera parte para entender el contexto, porque ahora van a ver que hay un escenario, hay un contexto y demás a tener en cuenta. Está en YouTube subida, ponen prueba técnica todo code, sale la primera parte. La primera parte tenía que ver con todo lo que era aplicación lógica, tenían que resolver un problema sin utilizar funciones, sin utilizar nada extra. Simplemente lo básico que tiene el lenguaje. Por ejemplo, en este caso yo resolví con Java, se podía resolver con cualquier lenguaje. Por ejemplo, el tema de arrays, de vectores, matrices. La idea te dice la consigna claramente, tenés que resolver todo manualmente sin utilizar métodos propios de cada cosa. Por ejemplo, el que lo resolví en JavaScript no pudo utilizar métodos de arrays, sino que lo tiene que hacer 100% con lógica. A mí esta prueba técnica me la pasó un chico, cuento la historia para los que no estuvieron el sábado, que el sábado conté justamente la historia. Me la pasó un chico que estaba en el proceso de selección y justamente le tomaron en dos partes la prueba técnica. Él le envió la primera parte, estaba aprobada, le dieron la segunda parte para hacer. Yo ya la tenía en mi poder, pero él no quería que la haga pública o que la resuelva en vivo, porque él todavía estaba esperando la devolución de su prueba técnica. Entonces, ahora que me avisó que le dieron el ok, que le aprobaron, que pasó la prueba técnica, que le falta solo el último envión ya para entrar a la empresa, básicamente está adentro de la empresa, consiguió su primer trabajo IT. IT es IT, sí, de tecnología de la información, no en IT el país. Por las dudas siempre aclaro eso. Ya consiguió su primer trabajo, así que GG. La idea de esto es, la parte de hoy van a ver ahora, sigue siendo lógica, pero con programación orientada a objetos y otras cuestiones más. Y la idea sería después conseguir, que varios de ustedes ya me estuvieron mandando, hoy de hecho en Discord vi que me preguntaron, otras pruebas técnicas de varias empresas, e ir resolviendo. Bueno, vamos a ver lo que va a ser la consigna de hoy. Repito, puede ser resuelta en cualquier lenguaje. Si bien está enfocado a Java, va a poder ser resuelta en cualquier lenguaje. Cualquier lenguaje, nuevamente. Ya que cuando son pruebas técnicas de lógica, generalmente pasa esto o sucede esto de que la base es la misma y lo único que cambia es el lenguaje en el que hay que resolver. Así que tranquilamente lo pueden hacer. Vamos a la consigna entonces. Si ahí nos ponemos a programar, que es lo que a ustedes les gusta. Bien, vamos ahí. Segunda parte entonces de programación orientada a objetos. Basándose en el mismo escenario del sistema de reserva de asientos para un anfiteatro, pongo en contexto para la gente que no estuvo en la primera parte, hicimos todo lo que era la lógica para la reserva de asientos de un anfiteatro, de un teatro donde teníamos filas, columnas, trabajábamos con matrices y con arrays y a partir de eso hacíamos la reserva de cada uno de los lugares. Entonces, justamente partiendo de eso mismo que vamos a hacer ese sistema de venta de tickets, la idea es que cada persona cuando reserva su asiento, tengo un ticket como comprobante de esa reserva. En la primera parte, para los que no estuvieron, solo trabajamos en cómo dejar libres y ocupados los asientos y teníamos que mostrar en pantalla cuáles eran los asientos libres y ocupados. Eso fue lo que hicimos en la primera parte. Esta segunda parte no está relacionada con la primera, o sea, no tiene que ser en el mismo proyecto ni nada, va a ser un proyecto distinto, pero lo que nos pide es que armemos lo necesario para poder hacer justamente o activar este sistema de tickets, por así decirlo de alguna manera. Dice, como punto uno, crear la plantilla, fíjense que nos pone entre comillas, necesaria para guardar los siguientes datos por ticket, número, fila, asientos, fecha de compra, fecha de habilidades y precio. Fíjense este detalle. Nos pone entre comillas plantilla, no nos dice clase. ¿Por qué nos dice esto, gente? A prestar muchísima atención. Para ver si nosotros efectivamente tenemos el concepto de clase, objeto, y no darnos la pista de qué es lo que tenemos que hacer, sino que deduzcamos con interpretación, ¿sí? Qué es lo que queremos hacer nosotros, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para resolver este problema, ¿ok? Lo mismo el punto dos dice, usar una base de datos lógica, lo que les conté, igual que en el primer ejercicio, no les interesa saber si sabemos manejar base de datos o no, sino tema lógica, ¿sí? Le interesa ver nuestro tema de lógica. Entonces, quieren que hagamos una base de datos lógica mediante alguna estructura de datos que permita almacenar un número indeterminado de tickets. Fíjense cómo la pista que da es que tu base de datos tiene que ser una estructura de datos, ¿sí? Que permita la cantidad que queramos de tickets. Básicamente, ¿cuál es la estructura o cuáles son las estructuras de datos en Java que permiten guardar todo lo que queramos sin importarle el tamaño? Las collections, las colecciones, ¿sí? Básicamente, nos tira eso. A ver qué dice. ¿Qué puntería la mía mandar 10 cafecitos cuando cayó el stream? ¡No! ¡Qué salado! Igual, mil gracias por los 10 tarecitos ahora entonces. Y, shh, muchísimas gracias por esta colaboración con el canal y con todo como. Muchas, muchas gracias. Y qué mala racha, por favor. Qué mala pata. Bien. Entonces, acá nos está diciendo básicamente una pista para ver si nosotros sabemos trabajar con estructuras dinámicas. Como pilas, listas, colas o la que nosotros elijamos, ¿sí? Luego pide crear un método que recorra la estructura seleccionada y sume los precios de todos los tickets. Con método, ¿sí? No se refiere a que tengamos que hacer una función, un procedimiento, sino que busquemos la forma de hacer ese recorrido y mostrar todo el total sumando. Nos aclara todo el tiempo de que no es necesaria interfaz gráfica de usuario para esto, ¿sí? Y después nos pide solicitar al usuario que ingrese un número de fila y, a partir de esto, mostrar por pantalla los datos de los tickets pertenecientes a esa fila. No es necesario usar interfaz gráfica de usuario para eso, ¿ok? O sea, es bastante sencillo, por así decir, el ejercicio. Parece bastante sencillo. Pero, Poge Genio, como siempre, fiel al canal, muchísimas gracias por renovar esa sub, Poge. El otro de los fieles igual que Andy y que Let. Muchísimas, muchísimas gracias, Poge. Y, por último, tenemos que tener en cuenta las consideraciones que es, dice, que no es necesario implementar ni interfaz gráfica de usuario ni base de datos y que se valorará 100% el manejo lógico del desarrollo de la aplicación. Muy importante esto tener en cuenta, gente. Y fíjense que nos da un extra. Esto es justo el chico que me pasó la prueba para resolverla. Me dijo, Luisina, ¿para qué ponen ese extra? ¿Cuál es la finalidad que en una prueba técnica te pongan un punto extra si lo que ellos buscan son los puntos principales? ¿Por qué te ponen un punto extra? Generalmente, y esto les cuento, no es en todos los casos, pero muchas veces el punto extra que suelen agregar en muchas pruebas técnicas es, uno, para ver si les sobró tiempo. Porque, generalmente, el que les sobra mucho tiempo tiene ganas de resolver algo más o va a querer mostrarse, ¿sí? Otro para ver si son personas que son acotadas, hacen lo que tienen que hacer y punto, no hacen esfuerzos extra. Y otra para ver las capacidades que tienen. Porque, probablemente, si les queda chico el resto del ejercicio y quieren hacer un extra, o les sobró tiempo para un extra, es porque o son una persona que se esfuerza mucho o una persona que la tiene súper clara. Entonces, generalmente, hacer el extra nos suma porotitos, nos suma puntos. Pero, no quita que también nos puede enterrar hacer los ejercicios extra. Si no estamos seguros, no hagamos las consignas extras. Vamos a lo seguro, a los cuatro puntos, aseguramos y listo, ¿sí? Pero, si ustedes dicen, no, me animo a hacer algo más, el extra les puede tanto catapultar y mejorar su nota en una prueba de tecnica como tirar para abajo también, ¿ok? Por eso, lo que dice Rey Lobo, exacto. Vamos primero a lo seguro, aseguremos puntos 1, 2, 3 y 4. Y si nos sobra tiempo, ahí vamos al punto extra, ¿sí? Bien, ¿qué dice el punto extra? Que en caso de que se desee agregar una plantilla para clientes con los datos ID, nombre, apellido, ¿cómo se implementaría? ¿De qué manera se relacionaría ese ticket con el mismo que posea los datos del cliente asignado? Y realizar la implementación, ¿ok? Así que, gente, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar con puntos 1, 2, 3 y 4, que es lo más sencillo, ¿sí? Y después, si nos alcanza el tiempo, por así decir una manera, vamos a tratar de hacer esto en una hora. Como máximo, vamos a ver si nos alcanza para el extra. Esa es la idea del ejercicio, ¿ok? Para la gente que después mire esto en YouTube, ¿sí? Sepan que tienen la parte 1 también disponible. La gente de Twitch ya lo sabe porque lo dije recién, lo vuelvo a decir. Pueden buscar en el mismo YouTube Prueba Técnica Todo Code. Va a aparecer la parte 1. O para la gente de YouTube, después, cuando resuba esto, seguro que lo va a tener en la descripción, el link para poder mirar. Así que, dicho esto, gente, voy a abrir mi queridísimo NetBeans. Ahí va. Miren la cantidad de proyectitos que tengo abiertos acá al costado de cosas que tuve que hacer, de unos ejercicios que tuve que preparar y demás. Tengo para hacer dulce acá al costado de todo lo que tengo. Bien. Vamos a arrancar entonces creando nuestro proyecto. File New Project. En este caso, acá tenemos un detalle. Para los que trabajen con NetBeans o con cualquier IDE que esté relacionado con NetBeans, acuérdense que tenemos la posibilidad de crear Java with Maven, en caso necesitamos las librerías y demás para Maven. O Java with Ant, que no utiliza librerías, dependencias y demás, sino que es el Java clásico. Si ustedes van a resolver en otro lenguaje de programación, cada uno haga las configuraciones que necesite. ¿Esto les puede jugar en contra hacer un proyecto con Maven o con Ant, en caso que lo resuelvan con Java, una prueba técnica? Es indistinto. ¿Qué creen con Maven? Para algo tan sencillo, pueden tomar la prueba técnica. ¿Cómo que digan? ¿Para qué se puso todas las dependencias y demás cuestiones, configuraciones de Maven? Si no lo va a usar. Y pueden pensar que ustedes no saben la diferencia entre usar Maven o no. ¿Sí? Y en caso de que lo hagan con Ant, también pueden decir, ah, lo hace con Ant porque no sabe hacerlo con Maven. ¿Sí? Entonces, acá no se preocupen por esas cuestiones porque son pequeñeces. Quieren hacer con Maven, háganlo. Quieren hacer con Ant, que vendría a ser sin Maven, sino en la forma clásica, lo pueden hacer. Yo, como es un proyecto que no va a utilizar librerías extras ni nada, lo voy a hacer con How with Ant. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en Intelli, ni tienen la forma de seleccionar. Va derecho a Maven y listo. Ustedes ponen lo que ustedes quieran. En este caso voy a poner prueba técnica. Ahí está. Amfiteatro. P2, de parte 2 voy a poner. Ahí está. Bien. Vamos a guardar. Perfecto. Voy a borrar acá todos los comentarios que ustedes saben que a mí me causa TOC. Ahí va. Y repito, yo voy a resolver en Java, pero ustedes pueden resolver en el lenguaje de programación que ustedes quieran. Bien. Volvemos a la consigna rapidito. Punto 1. Dice, crear la plantilla necesaria para guardar los siguientes datos por cada ticket. ¿Sí? Acuérdense que el ticket va a estar asociado a cada asiento del anfiteatro que se venda. Bien. Tiene que tener número, fila, asiento, o sea, el número de ticket, ¿no? Fecha de compra, fecha de validez y precio. Perfecto. Vamos entonces ya. Cuando dice plantilla sabemos que tenemos que crear una clase. Así que vamos a crear una clase. Y acá vamos a implementar una buena práctica. Sobre todo, sobre todo para ganar porotos con el entrevistador técnico. Entonces, en lugar de tener todo acá esparramadas, las clases acá mezcladas, vamos a crear un paquete. ¿Sí? Todo esto suma porotitos. Acuérdense. Y vamos a crear un paquete que se llame lógica. Entonces, ya sabe que nosotros manejamos el modelo de capas, modelo vista controlador. De hecho, podemos crear también, por ejemplo, otro paquete que sea persistencia. Lo podríamos hacer para que vea que sabemos manejarlo, ¿sí? Pero ya con poner lógica vas a ver que sabemos que esto se puede dividir en paquetes. Eso suma porotitos, ¿sí? Todos estos detalles, gente, pasen pavadas, pero suman. Bien. Vamos a crear entonces nuestra plantilla, como dice la consigna, que es una clase. La vamos a llamar ticket. Acuérdense, nombre de las clases siempre en singular. Perfecto. Y vamos ahora entonces a colocar y armar nuestra clase con lo que nos pide justamente la consigna. La consigna nos pedía, si mal no recuerdo, tengo acá mi machete, número, fila, asiento. A ver. Private int, número, que esa va a ser nuestra primary key, básicamente. Private int, fila. Private int, asiento. Ahí va. Y, ¿qué más era? Las dos fechas, ¿no? Fecha compra, fecha validez y precio. Vamos a poner acá, double precio y las dos fechas entonces. Acá tenemos una cuestión, ¿sí? Que les quería contar. Y le pregunto a ustedes en el chat, porque es un debate que tuvimos el otro día. Para las fechas, ¿sí? Yo estoy utilizando en este caso Java 17. Sobre todo los javeros, les digo. Pero bueno, en otros lenguajes seguro que lo manejan de otra manera. Tema fecha. Utilizando Java 17. Me conviene. Miren. ¿Me conviene utilizar date? ¿O cuál otro tipo me conviene utilizar? Decía lo del date y el local date. La diferencia principal es que date es más viejo y hay algunos métodos que están deprecados. En cambio, local date, ¿sí? Que también lo podemos agregar. Tiene la diferencia de que está un poquito más actualizado. ¿Ok? Forma parte de otra librería que es la librería Time de Java. Pueden hacerlo con cualquiera de los dos. Bien. Obviamente, lo que hacen con otros lenguajes, hagan con el tipo de dato de fecha de su lenguaje. Y el otro dato que teníamos que tener era la fecha de cumbre. Por otro lado, la fecha en que se iba a usar. Ahora sí, Eduardo, ya no me parece repetido tus mensajes. Quedate tranquilo. Por spamero, por eso. Ya te estaba por pedir el banja. Bien. Y la otra que nos pedía era la fecha de validez. O sea, qué día se iba a consumir este ticket. Así que tenemos ahí. Con eso, ya tenemos la plantilla que nos pide. El punto uno. Que básicamente es armar una clase. Pero, acuérdense. Una clase siempre tiene que contener atributos, constructores. Constructores, tanto vacíos como con parámetros. Como getters y setters para estar completa. ¿Sí? Para que esté completa, entonces, una clase tiene que tener todo esto. Entonces, le damos a Alt Insert, constructor. El constructor con todos los parámetros. Y también le voy a dar a Alt Insert, constructor. Y voy a poner el constructor vacío. Perfecto. Teniendo esto, ahora nos faltan solo los getters y setters. Lo que va a hacer para editar esto con todos los cortes entre medio. Mamá querida. Ahí está. Tenemos los getters y setters. Con esto, nuestra plantilla que nos pide en el punto uno, ya la tenemos resueltas. ¿Qué significa esto? Bien ahí lo que dijo Joker. ¿Pueden utilizar long box? Se puede utilizar long box. Pero, como yo les dije, yo estoy creando el proyecto sin utilizar ningún tipo de librería. ¿Por qué? Porque en la consigna, claramente sí, tanto en la parte 1 como en la 2, que se evalúa la lógica. ¿Ok? Ahí, gente, fíjense ese detalle. Si les está diciendo en la consigna que quieren evaluar la lógica a ustedes, si ustedes están todo el tiempo utilizando librerías o están utilizando acortadores, por así decirlo de alguna manera, básicamente no están cumpliendo con la consigna. Ellos quieren evaluar, ¿sí? Qué es lo que ustedes utilizan. Quieren saber por qué están utilizando cada tipo de datos, por qué están escribiendo el código como tal que ustedes entiendan qué es el código que están escribiendo. Porque acá, tranquilamente, si yo quiero, si yo utilizo long box, para los que no conocen long box, yo pondría acá getter, setter y los constructores con argumentos y vacíos y listo. Y no tengo que escribir nada de este código. Pero no estoy cumpliendo con lo que me pide la consigna, que quiere ver el código. Ver si yo sé manejar esto como lógica. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Cuando hablamos de estructuras de datos dinámicas, es decir, que no tienen un tamaño, al menos en Java, ¿sí? La principal estructura de datos que tenemos son las listas. Tanto las listas enlazadas, que son las linked lists, como las array lists, ¿sí? Si estuvieran trabajando con Javascript o con otro lenguaje de programación, tranquilamente pueden utilizar arrays. No habría ningún problema, ¿sí? Porque los arrays son dinámicos en algunos otros lenguajes de programación. Todo depende, repito, cómo sea en cada lenguaje. En el caso de Java hay que utilizar collections, hay que utilizar colecciones, ¿ok? Así que particularmente yo lo que voy a hacer desde el main, voy a crear esta estructura que va a simular como si fuese una base de datos lógica y vamos a crear un par de tickets y vamos a guardarlos dentro, ¿sí? Para cumplir con el punto 2. En este caso yo haría esto. Voy a declarar una lista que se llame lista tickets. Epa, tickets. Va a ser igual a new array list. ¿Qué estoy haciendo acá? Ahí les voy a mostrar. Y voy a hacer que sea de tipo ticket. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué estoy haciendo acá? Primero voy a importar list. Ticket y array list. Voy a importar todo. ¿Ok? En Java, list es una interfaz, ¿sí? Que incluye dentro los dos tipos de listas que yo le dije. Las listas enlazadas y las array list. ¿Ok? Yo en este caso, como creé un array list, lo que yo estoy haciendo es declarar una lista y asignándole un array list nuevo de tipo ticket. De esta manera, yo también especifico que es el manejo, ¿sí? Esto es muy importante, de polimorfismo. ¿Por qué? Porque estoy asignando básicamente la creación de una clase especial que depende de una arriba, que es list. Estoy indicando que yo conozco que puedo a una lista asignarle un array list. ¿Sí? Mediante, por ejemplo, estar en una propiedad de herencia y de polimorfismo. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque yo podría hacer acá directamente esto, ¿no? Podría ser. Y funciona. Pero no estoy demostrando ese conocimiento. Este es un tip que les doy yo. Si pueden tratar de demostrar que saben propiedades de programación orientada a objetos o esas cuestiones en gestos así chiquitos en el código, háganlo. Porque suman por otros, ¿sí? Sépanlo. Si ustedes se pueden destacar con estas cosas pequeñitas, ya hacen que los otros sepan. ¿Se entendió por qué expliqué? ¿Por qué podemos hacer esto que acabo de hacer? De hecho, acá podemos poner esto, por ejemplo. ¿Se puede poner? Se puede poner. ¿Sí? O sea, gente. Todo lo que ustedes puedan demostrar que saben hacer, siempre y cuando cumpliendo la consigna, háganlo. ¿Sí? Dicho esto, ok. Vamos a seguir así, no nos atrasamos. Dijo que creemos la estructura. La estructura ya está creada. Ahora que creemos un par de tickets, así que voy a crear un par. Voy a escribir ticket 1. Va a ser igual a new ticket. Y acá les voy a dar una recomendación. Les voy a dar una recomendación. Vamos. Si hacemos de esta manera, mediante un constructor, tenemos que poner el número de ticket. Por ejemplo, no sé. 12. Voy a poner fila 2. A 103. Y que el precio era 1.500. ¿Sí? Ahora, vamos con el tema de las fechas. Voy a poner new date para que sea fecha de hoy. Vamos a simplificarnos la vida, así no pierdo tiempo escribiendo fechas. Y pongo new date también para que sea la fecha de hoy. Fíjense este detalle. Voy a importar date. Acuérdense que new date, gente, cuando ustedes utilizan new date, crea la fecha de hoy. Yo, la consigna, si tenemos en cuenta, dice que tenemos que crear un par de tickets y agregarlos a nuestra estructura que hayamos creado. Yo acá estoy demostrando que sé crear mediante parámetros. Si yo quiero demostrar que también sé crear mediante un objeto vacío y lo voy utilizando getters y setters para asignar o leer los datos, yo también puedo meter acá un puntito extra. Por ejemplo, creo dos tickets de la siguiente manera. Ticket 1 y ticket 2, ¿no? Voy a poner que este es el asiento 4, que es la parejita que fueron juntos. Si yo tengo ticket 1 y ticket 2. Y vamos a crear un ticket 3 diferente que esté vacío. ¿Ok? De esta manera. Y vamos a hacer new ticket y vamos a crearlo vacío. ¿Ok? De esta forma. ¿Y qué vamos a hacer ahora para diferenciarnos? Vamos a poner ticket 3, punto. Y vamos a empezar a utilizar los getters y setters, ¿sí? En este caso vamos a setear el número para cada uno de los datos que tengamos. Por ejemplo, este es el número 20, por decir algo. Y vamos a ir seteando. ¿Qué hacemos con esto? De vuelta, gente. Estamos demostrando que nosotros sabemos hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Que sabemos hacerlo tanto con un constructor como también, si vamos a suponer que este está en la fila 5. Eran 10 por 10. Así que vamos a contar los mismos datos. Y este estaba en el asiento 1. Vamos a suponer eso. ¿Ok? Entonces demuestran, ¿sí? Que saben hacerlo de las dos maneras. Vamos a poner acá que set me falta el precio. ¿Ok? Vamos a poner el precio. Este pagó más caro porque pagó en puerta. 2.300. Ahí. Ticket 3, punto. Set. Y me falta fecha compra. Que voy a poner también new date. Como que compro hoy. Para no perder tiempo creando las fechas. Y lo mismo voy a hacer con set fecha validez. Ahí está. Perfecto. Fíjense. ¿Cuál es la diferencia acá? Acá estoy usando los constructores de la clase, ¿sí? Para hacer esto. ¿Ok? Acá estoy haciendo los constructores. Ticket. Miro acá. Tengo mi constructor correspondiente acá. Para crear. En el cual yo paso los datos. Y se los asigna. Automáticamente. Acuérdense que esa es la función. De. El constructor. Ahora. En la segunda opción. Lo que yo hago es. Utilizar. ¿Sí? El constructor vacío. Es decir. Este que tenemos acá. Que lo único que hace es. Reservar el espacio en memoria. Y luego vamos asignando. Mediante. Los setters. Cada uno de los valores. De esta manera. Estamos demostrando. Que también sabemos utilizar. Otra propiedad de la programación orientada a objetos. Que es. ¿Cuál? A ver en el chat. Con los getter y setters. ¿Qué propiedad de la programación orientada a objetos? Yo estoy manifestando que sé utilizar. ¿Cuál de todas? Encapsulamiento. Muy bien Fabri. Muy bien vejiga de cristal. Exactamente. Bien. Pinto. Exactamente. Encapsulamiento. Todos los que están viendo encapsulamiento. Perfecto. La propiedad de encapsulamiento. La propiedad de encapsulamiento. Lo que nos permite. Justamente. Es. Que los datos. No puedan ser tocados. O asignados directamente. Sino que tengan que pasar por un método. Que son los getters y los setters. Muy bien. Muy bien. Muy bien a los que respondieron encapsulamiento. Muy bien. La pregunta de Dorbo. ¿No habría que hacer una evaluación si está disponible asiento? Esto lo hicimos en la parte 1 Dorbo. Esto es un proyecto distinto. La parte 1 que fue la primera prueba técnica. Teníamos todo una matriz. Cada una de las posiciones eran filas. Y cada una de las posiciones eran asientos. Y estaban divididos en filas. Y ahí hacíamos el control de si ya estaba usado o no estaba ocupado y demás. Acá estamos suponiendo que estamos armando un módulo para asignación de tickets. Es decir. Ya está validada la compra. Esto es solo para asignar tickets. Es una simulación. Lo que pide la consigna. ¿Sí? Para la gente que después lo ve en YouTube. Sepan que hay una parte 1. ¿Ok? Ahora lo último que nos pedí el punto 2. Era que agreguemos estos tickets que agregamos. Que creamos. ¿Sí? A la estructura que hayamos creado. En este caso. Mi lista de tickets. Entonces a mi lista de tickets. Lo que voy a hacer es agregar cada uno de estos tickets. Voy a agregar a ticket 1. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo para ticket 2. Y para ticket 3. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de hecho, hasta pueden poner comentarios acá. Por ejemplo. Creo estructura de datos. ¿Sí? Acá pueden poner creo tickets. Acá pueden poner, por ejemplo, creo ticket mediante constructor vacío. Y aplico encapsulamiento. Por ejemplo. Para mostrar que ustedes saben. Y pueden poner acá otro comentario que diga agrego elementos a la lista. Entonces, con esto ustedes están demostrando también buenas prácticas de código. Están dejando comentarios que son representativos. Representativos. ¿Bien? Ahora. Listo. Dicho esto. Punto 2. Volvemos a las consignas. Punto 2. Terminado. Crear una base de datos lógica. ¿Sí? Mediante alguna estructura de datos que permite almacenar un número determinado de tickets. Indeterminado. Cargar una serie de tickets a dicha estructura. Ya lo hicimos. Creamos 3. Creamos la estructura y los cargamos. Listo. Ahora viene la parte interesante. Acá viene la parte de utilizar la lógica. Utilizar un poco el cerebro. Y pensar un poquito, digamos. Vamos a decir. La lógica que vamos a tener que usar. ¿Sí? Porque dice. Crear un método que recorra la estructura seleccionada. Y sume los precios. De todos los tickets. Mostrar por pantalla el total. No es necesario usar la interfaz gráfica para esto. Fíjense que nos aclara todo el tiempo eso. Entonces, acá tenemos dos chances de hacer esto. Miren. Se los voy a mostrar. Vamos por acá. Tenemos dos posibilidades. ¿Sí? Que esto ya lo vimos en la primera parte. Tenemos la posibilidad de. Si queremos mostrar que sabemos utilizar funciones. Un par de cuestiones. Crear una función aparte. ¿Sí? Dentro de la clase prueba técnica que tengamos acá. Y pasarle nuestra lista de tickets. Y en base a eso. Hacer la función y devolverlo. O podemos hacerlo directamente acá en el main. De igual manera, también podríamos crear un método en ticket. Que se encargara de este tipo de cuestiones. O podríamos crear una clase controladora. Que tenga todos los métodos que necesitemos. Y a la cual pudiéramos llamar. Pasándole los datos. Y que nos devuelva el resultado correspondiente. ¿Todo esto es válido? Las tres formas son válidas. ¿Sí? Cualquiera de las tres. La prueba técnica estaría resuelta. ¿Cuál es mejor práctica? En este caso, como no nos especifican nada en particular. Cualquiera de las tres opciones sería válida. ¿Sí? Vamos a ver cómo decía para poner el mismo nombre. La suma de precios de todos los tickets. Ok. Entonces lo que voy a hacer es. Vamos a llamarle suma de precios. ¿Sí? Ok. Vamos a ir sumando los valores de cada uno. ¿Qué evalúan acá que sepamos? Recorrido de colecciones. ¿Sí? En el caso de Java. Evalúan que sepamos recorrido de colecciones. Y evalúan que sepamos operaciones básicas. Sencillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Para recorrer un ArrayList. Tenemos la posibilidad de recorrerlo mediante índice. Porque los ArrayList tienen índices como los Arrays. Como los arreglos. ¿Sí? Los vectores y las matrices. O podemos recorrerlo mediante el ForEach. Es decir, por cada elemento dentro del ArrayList. Yo particularmente en este caso recomendaría el ForEach. ¿Por qué? Porque les puede servir tanto para ArrayList. Como para List. Para LinkerList. Cualquiera que ustedes quieran utilizar. Y de paso demuestran que saben otra estructura diferente. Entonces, yo acá pondría For. Es decir, para cada TicketTick. Le voy a llamar de la lista de Tickets. Lista Tickets le habíamos llamado, ¿no? A ver, ¿dónde está? Lista Tickets. Acá está. De toda la lista de Tickets. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable suma. Que la voy a poner acá afuera. Que no va a ser entera. Tiene que ser un Double. Porque puede tener coma. Vamos a inicializarle cero. Y vamos a decir que para cada Ticket suma va a ser igual a suma. Es decir, a sí mismo. El valor que tenía anteriormente. Más punto GetPrecio. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo a suma que esté inicializado en cero. Es igual a suma. Es decir, a sí mismo. Que primero va a ser cero. Pero después va a ser el precio del Ticket anterior. Más el precio del Ticket actual en el que estoy parado. En el caso del primero va a ser cero más el precio del primer Ticket. ¿Cuándo tiene el primer Ticket? 1.500. Ok. Cero más 1.500. Suma va a pasar a ser 1.500. Va a dar la vuelta. Va a ir al siguiente Ticket. Y va a decir, ok. 1.500 es igual a 1.500 más el segundo Ticket. El segundo Ticket, ¿qué precio tiene? 1.500. Ok. 1.500 más 1.500 que es igual a 3.000. Barra siguiente vuelta va a venir a decir, ok. 3.000 es igual a 3.000 más el tercer Ticket. El tercer Ticket tiene 2.300. Es decir, vamos a quedarnos en 5.300. Entonces, la suma total va a ser 5.300. Fíjense cómo es algo súper sencillo de hacer esto. Pero, ¿cómo se pueden hacer un lindo bolleré, como decimos acá? Una linda mezcla. Pero, básicamente, lo que acá les evalúan es que ustedes sepan recorrer y que sepan hacer una operación de acumulación sencilla. Si ustedes saben manejar acumuladores. Básicamente, eso es lo que les evalúan con esta Ticket. ¿Sí? Parece súper sencillo, pero se puede hacer. Se podría hacer de esa forma que se hacen con el más igual. Lo pueden hacer tranquilamente. Lo muestro de esta forma para que sea lo más explícito posible. ¿Bien? Pero lo hago así porque es más fácil, por así decirlo. Más visible para la persona que esté también corrigiendo. Tranquilamente. Bien. Ahora. A partir de esto. Ya tenemos la suma de precios. Nos pide que tenemos que mostrar eso por pantalla. Entonces, acá, tranquilamente. Una vez que termina, hago System of Pre-Line. La suma de precios es de 2 puntos. Y pongo acá Suma. Listo. Con esto ya cumplo con esa parte. Así de sencillo. ¿Sí? Está todo en el Main por ahora. Y con esto, lo único que nos falta. ¿Sí? Para esta prueba. La segunda parte de la prueba. Es el punto 4. Y vamos a hacer, por supuesto, el punto extra también. Que va a ser complicado, pero divertido. Y el punto 4 dice. Solicitar al usuario que ingrese un número de fila. Y a partir de esto. Acá vienen los heavy. Mostrar. O sea, sumar su... Perdón. Mostrar por pantalla los datos de los tickets pertenecientes a esa fila. No es necesario usar EWU para esto. O sea. Quiere que la persona pueda poner un número de fila. Que yo busque todos los elementos de esa fila. Todos los tickets de esa fila. Y que yo lo muestre. En este caso, yo haría que si no encuentra ningún ticket de esa fila como tal. Que haga qué cosa. Que informe por pantalla de que no lo encontró. ¿Sí? Que no está especificado en la consigna. Pero ahí también nos evalúan si nosotros sabemos manejar ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Claramente muchas veces hay estas trampitas que no dejan implícitas las cosas. Entonces, volvemos acá. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a separar acá con otro comentario. Y vamos a hacer el comentario de pedir fila. Ahí está. Al usuario. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? En Java, acuérdense que cuando estamos trabajando sin interfaz gráfica. Para lo que es el manejo de ingreso de datos por teclado. Se utiliza una clase especial que se llama Scanner. ¿Sí? Entonces, vamos a poner Scanner. Yo le llamo siempre teclado. Es igual a New Scanner. ¿Sí? System In. ¿Qué significa esto? Le estoy diciendo. Ok. Cream un Scanner. Es decir, una clase que me permita escanear, traer datos al sistema. Que se llame. Yo le puse teclado a nombres. Le pueden poner el nombre que quieran. Pero yo le pongo teclado porque es representativo al ingreso de datos por teclado. ¿Sí? Que sea un nuevo Scanner de tipo System In. System In significa ingreso al sistema en inglés. ¿Sí? Entonces, que permita ingresar datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a poner un carterito. Epa. Que diga, por ejemplo. Ingrese la fila. ¿Sí? De la que desea. Desea ver tickets. Vamos a hacer así. ¿Bien? Entonces, una vez hecho esto, vamos a leer el dato que nos ingresa la persona. En este caso, teclado Next Int. ¿Por qué Next Int? Esto ya lo vimos la vez pasada. Cuando nosotros utilizamos un Scanner, tenemos un montón de métodos. ¿Sí? Cada uno para un tipo de dato distinto. En este caso, yo como voy a poner Next Int, porque voy a leer un entero. Voy a leer un número de fila. Pero, no basta con poner solo esto, sino que tengo que asignar una variable donde se guarde ese número de fila. En este caso, yo voy a poner Int, fila, y lo voy a guardar ahí. ¿Por qué? Porque si no, ingresa el dato por teclado, pero no se almacena en ningún lugar. Entonces, yo le tengo que asignar una variable para que quede guardado. A partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar si hay tickets con esta fila. Y en caso de que los haya, que muestre un mensaje con los datos. Y en caso de que no encuentre ningún elemento, ¿sí? Que nos muestre un mensajito de que no encontró ningún ticket en esa fila. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense. Vamos a poner acá. De vuelta vamos a recorrer. Voy a copiar el mismo for de acá arriba. ¿Sí? Acá es donde más nos evalúan la lógica, gente. Fíjense, no parece un ejercicio difícil, pero buscan evaluarnos la lógica. ¿Sí? Acá, para cada ticket vamos a preguntar si tick.getfila es igual o igual a la fila que yo acabo de leer por teclado. ¿Sí? Si es la fila que yo estoy buscando, ¿qué vamos a hacer? System.oprintline cada uno de los datos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Acá en lugar del System.oprintline podemos utilizar otra cosa. Un método que no les mostré en el ejercicio de hoy. ¿Sí? Podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá poner número ticket o num ticket, por ejemplo. Y hacerlo manualmente y poner tick.getnúmero. ¿Sí? Y después hacer así un montón de líneas para cada uno de los elementos. Acá getnúmero, después acá get tal cosa, get tal cosa. Podemos hacer esto. Y sería válido, estaría ok. Pero hay algo más óptimo que podemos hacer. Y que también demostramos que manejamos bien las cuestiones de Java. Les voy a mostrar acá. En las clases, ¿sí? Yo les dije que siempre tenemos que tener atributos, constructores, vacío y por parámetros, getters y setters. ¿Bien? Ahora, además de eso, hay un método especial que podemos agregar a nuestras clases, que es el método toString. ¿Sí? El método toString... ToString lo que nos permite a nosotros es pasar un objeto, de tipo objeto, al tipo string, por así decirlo de una manera. O mostrarlo en forma de string, es decir, mostrarlo en forma de cadena de caracteres. ¿Cómo agrego ese método? Si están en Advins, es tan fácil como lo mismo Intelli, si tienen la misma función. Alt Insert. Y acá tienen la opción de agregar, así como los constructores y los getters y los setters, tienen la posibilidad de agregar el método toString. Fíjense. Seleccionan cuáles son los atributos que quieren pasar a string. Le dan a Generate. ¿Sí? Y fíjense cómo ya les genera el método toString. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Ahora, en lugar de hacer todo ese quilombo, de mostrar uno por uno, vamos a hacer directamente esto. Tick.toString. Y vamos a mostrar esto por pantalla. Por ejemplo, ¿hace falta mostrar por pantalla? Fíjense que esto es un error muy clave también. El toString, fíjense lo que hace. Nos devuelve la cadena de caracteres. ¿Sí? Fíjense. Toda la cadena de caracteres con lo que necesitamos. ¿Sí? Pero no nos muestra por pantalla lo que necesitamos. Sino que nos devuelve la cadena de caracteres para que nosotros la mostremos por pantalla. Esto es un error muy común. Mucha gente pone acá, tick toString y listo. Y se olvida de mostrarlo en pantalla. Si nosotros no lo mostramos en pantalla, acá obviamente obtenemos la cadena de caracteres. Pero el usuario nunca se enteró. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta eso. Bien. Acá lo vamos a poner así. Ahí está. Y con eso lo que hacemos es que va a mostrar por pantalla el resultado del método toString. ¿Bien? ¿Se entiende lo que hice acá, no? Por las dudas de los que no conocían el método toString. ¿Se entiende? Bien. Entonces, con esto ya estamos cumpliendo con la parte de encontrar y que si tiene la fila que leímos acá por teclado, que informe. Pero acá viene la parte jodida. Porque en la consigna no dice, pero ya está como implícito, el hecho de que si no está o no hay datos de la fila en cuestión, tenemos que avisar también. ¿Sí? Tenemos que avisar, che, para la fila que vos pusiste no hay datos o no hay tickets vendidos. ¿Sí? Le tenemos que avisar. Entonces, entonces, ¿qué hacemos acá? Van a decir, ah, Luisina, pon un else. ¿Sí? Pon un else acá. Que si no encuentra, muestra un mensaje. ¿Pero qué pasa? Puede que no encontró en la segunda vuelta, pero en la siguiente sí encuentra. Si yo acá pongo un else y pongo ya un cartelito de que si no encuentran la primera vuelta, ya diga, me va a aparecer un montón de veces. Porque va a estar recorriendo distintas filas hasta que llega la que yo quiero y va a ser un montón de veces de que no encuentran, no encuentran, no encuentran. Para esto, entonces, vamos a utilizar el famoso o la famosa bandera. Ah, lo pusieron en el chat. Ahí estoy viendo. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a declarar ya acá afuera, así como declaré infila. Voy a hacer un booleano que se llame bandera y lo voy a arrancar en falso. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, tenemos acá todo nuestro recorrido. ¿Sí? En caso de que haya encontrado la fila en cuestión, a la bandera yo la voy a pasar a verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya encontró el objeto de la fila, entonces la bandera ya sabe, ok, ahí encontró. Si no encuentra, es decir, si nunca entra este if, la bandera va a seguir siendo falsa. Eso significa que si termina todo el recorrido con el for, yo salgo del for, y la bandera sigue en falso, es porque no encontró ningún dato de esa fila en cuestión. En esos casos, nosotros podemos ver if, nuestra bandera, es distinto de, verdadero o es igual o igual a falso, podemos poner como nosotros queramos. O podemos poner is not bandera también, como quieran hacerlo. Si la bandera es igual o igual a falso, solo en ese caso ponemos un cartel que diga no se encontraron datos de la fila en cuestión. Ahí está. Ahora, ¿se entiende qué es lo que estoy haciendo? Fíjense, tengo el for acá, esto tiene que estar fuera del for. ¿Ok? ¿Por qué fuera del for? Porque tengo que recorrer primero todos los elementos de mi lista para validar que ninguno de esos elementos cuente con la fila en cuestión que tú necesito. Recién cuando terminé de buscar todos, yo puedo validar efectivamente con la bandera de que no encuentro. ¿Bien? Ahí veo unas preguntitas en el chat. A ver. Michael o Michael dice, yo ya estoy prácticamente jubilado, 30 años probando un C++. Uy, Dios mío, a full la lógica. Pero qué bueno es aprender español con lo que más se disfruta. Qué grande, Michael o Michelle, como sea. Master dice, sí, más vale. El BMI dice, un objeto como tal no se puede imprimir, ¿no? Pero eso se convierte a string. Exacto, un objeto como tal, si lo imprimís en pantalla, te muestra la dirección en memoria, donde está guardado. Bueno, ahí está lo de bandera que habían puestos. Que solo se encambiense y encuentran con un valor. Exacto, es lo que hicimos recién. Hice Alex y se puede colocar ese... ¡Eh, Alex! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo va? Podés colocar un break. Pero, ¿qué va a pasar? Que ya la primera vez que encuentre, va a salir y no te va a encontrar el resto de los elementos que necesites. ¡Rodritel! Muchas gracias. Oh, le estoy trabajando, pero dejo de ver para... ¡Ay, qué genio! Gracias por tu stream y compartir lo que tú sabes. Muchísimas gracias por esa subgenio, por apoyar el contenido de todo code. De verdad te agradezco un montonazo. Que nos hace súper bien cada sub, cada pozo al canal. Es para que pueda seguir creciendo. Así que muchísimas gracias. Ahí justo Joker le explicó a Alex. Exactamente. Ya salen los datos y no muestra el resto. Exacto. Muy, muy bien. Stream es una clase especial y puede ser un tipo de objeto, efectivamente, señor relojero. Pero acuérdate que por más que no es un método, no es un método. Es un tipo de dato primitivo. Igual en Java se lo trata como tal. Por más que no lo sea. ¿Sí? Deus lo built, Olip. Hola, ¿cómo va, genio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, Rodri. De verdad, sos un genio. Siempre también acá pendiente del chat. Siempre aposando al contenido. Así que te agradezco muchísimo por esa sub. Bien, volviendo a esto. Ok. Con esto, gente, se nos hizo un choclo. ¿Sí? Obviamente que esto es lo ideal. Si queremos optimizar más y ganar más porotitos todavía, sería dividir en distintos bloques, armar funciones. Lo podríamos hacer tranquilamente. Pero como dijimos que vamos a ir a lo seguro, si vamos a lo seguro, nuestra prueba técnica, al menos 0.1, 2, 3 y 4, están resueltos acá. Vamos a hacer esto. Vamos a ejecutar. Se van a cargar. Y dice, ingrese a la fila a la que desea ver los tickets. Ya nos dijo la suma de los precios, que es 5.300. Funciona. ¿Sí? Y ahora dice, ingrese a la fila a la que desea ver tickets. La fila que cargamos era la 2. ¿Sí? La que tenía tickets. Y la fila 5 que tenía un solo ticket. A ver, si pongo la 2, me debería sumar 3.000 y me iba a mostrar eso. Ahora vamos a probar. O sea, no me iba a sumar, perdón. Me tendría que mostrar los datos con el toString. Perdón, me confundí. La suma era en la parte de arriba. Bien, fíjense. Le puse 2 y me mostró los datos de los dos que habíamos cargado. Miren. Fila 1, asiento 2 y 13, el que cargamos acá, me mostró con su precio y con todos los datos con el toString. Fíjense cómo convierte las fechas a string de forma completa. Día, mes, el día, día como número, no solo el día de la semana, hora. Fíjense cómo convierte absolutamente todo el toString. Bien. Espectacular. Ahora, terminó la ejecución. Vamos a ejecutar de vuelta y vamos a suponer el caso de una fila que no esté. Vamos a suponer fila, por ejemplo, 1. No se encuentran datos de la fila en cuestión. Perfecto. Ya sabemos que nuestra lógica, entonces, funciona espectacular. Y, de hecho, acá, si queremos cumplir con los que nos pide la prueba técnica, gente, que es la segunda parte, acuérdense, para los que llegaron más tarde, es la segunda parte de la prueba técnica. La primera parte hicimos la vez anterior, que pueden buscar en YouTube. Como les dije, prueba técnica.togcode, quizá de la primera parte. Ya tenemos punto 1 listo, punto 2 listo, punto 3 listo, punto 4 listo. Por lo cual, prueba técnica resuelta, si quisiéramos. No es la forma más óptima de resolverla. Una bastante bien, pero ya está resuelta. Ahora, ¿se animan a hacer el extra? Fíjense lo que dice el extra. En caso que se sea agregar una plantilla para clientes, con los datos, ID, DNI, nombre, apellido, ¿cómo se implementaría? ¿Y de qué manera se relacionaría con ticket para que el mismo posea los datos del cliente que tiene asignado? Realizar la implementación. ¿Se animan a hacer? Yo me animo a hacer, pero le pregunto a ustedes. Bien, hacemos entonces el extra. Y para ello, vuelvo acá. Eh, no, el OBS no, no, Luisina. Ahí está. Vuelvo acá y vamos a hacer el planteo. Voy a ir a mi amigo Paint. Yo sé que a ustedes les encanta. ¿Por qué se ve así el Paint ahora con las actualizaciones? ¿Por qué es entrado? A mí me ha gustado cuando Paint estaba acá al costado. No quiero así. No, Paint, no me gustás así. No te quiero así, Paint. Bueno, no importa. Vamos a hacer el planteo rapidito. Lo que dice acá, sí, la consigna, es que tenemos los tickets, ¿no? Obviamente se pone siempre en singular. Esta es nuestra clase ticket. La consigna dice que ahora lo que quiere, sí, o lo que se quiere es que se puedan guardar los datos de nuestro cliente, sí, de cada uno de los clientes que están asociados al ticket. Acá tenemos un planteo por hacer para ver cuál es la relación existente entre los dos, ¿sí? Tenemos distintos planteos. Yo amo hacer los planteos con Paint porque se ven. Miren qué hermosura cómo se ve. Porque me es más fácil, porque tengo práctica. ¿Bien? Entonces nosotros podemos decir, bueno, ok, acá hay una relación. Pueden haber distintos tipos de relaciones. Vamos a pensar desde el lado de ticket hacia cliente, ¿sí? Nosotros podemos decir, un ticket va a tener un cliente, ¿ok? Si yo hago este planteo, puedo decir que la relación es uno a uno. Pero, pero, no tengo que pensar solo de forma unidireccional, o sea, pensando de ticket hacia cliente. Si no, también de cliente a ticket. Si yo pienso desde cliente a ticket, yo diría que un cliente puede estar en varios tickets. ¿Por qué puede pasar de que un cliente esté en varios tickets? Porque el cliente no va a ir solo una vez al anfiteatro. Puede ir varias veces al anfiteatro. Puede estar, pueden haber varios tickets de distintas filas y distintas fechas. Acuérdense, y ahí está la pista, ¿sí? Volvemos acá a NetBeans. Que en cada ticket se guarda la fila y asiento, pero se guarda la fecha de la función. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede aparecer varias veces en distintos tickets, pero en distintas fechas. Por lo cual, haciendo ese planteo lógico, el cliente no está solo en un ticket. Puede aparecer en varios tickets. Entonces, si yo hago este primer análisis que hice acá, mi relación sería uno a uno. Pero, voy a poner más grueso acá el lápiz. Si yo hago esto, pienso también del otro lado, un cliente puede estar en varios tickets. Mi relación sería N a uno. Es decir, en muchos tickets puede estar un mismo cliente. ¿Ok? Ahora, hecho este planteo, sabemos que la relación en este caso sería uno a N. ¿Bien? Acá tenemos un problema con esto. Es que a nivel base de datos, este es el planteo. ¿Epa? ¿Qué vamos a hacer? Si lo pensáramos a nivel base de datos. Pero la conseña nos pide que lo pensemos a nivel lógico. ¿Sí? A nivel de cómo se van a manejar los datos en nuestro programa. Es decir, a nivel clases. Y a nivel clases, si bien la lógica es parecida a nivel base de datos, no es igual. Es decir, yo ahora a nivel clase puedo hacer el planteo de decir de que un cliente puede estar en muchos tickets. O puedo decir que cada ticket tiene un objeto cliente dentro asignado. Y ese objeto cliente puede estar repetido varias veces en distintos tickets. De esa forma yo estoy haciendo una relación uno a uno, pero a través de un objeto. Ahora se los voy a mostrar a qué me refiero. Entonces, ¿este planteo se entiende? ¿El planteo general? Ahora a nivel código y lógica les voy a mostrar cómo este planteo puede cambiar. ¿Sí? Pero a grandes rasgos se entiende el planteo que estoy haciendo y por qué el extra tiene una vueltita especial. Les digo, lean 25 veces la consigna, gente, la prueba técnica. Yo sé que a veces la prueba técnica pone nervioso y uno no lee tranquilo. Uno lee apurado. Dice, ok, sí, ya está. Y uno hace. Y a veces esos detalles mínimos nos pueden joder. ¿Sí? Pero bien, vamos a crear primero la plantilla que nos pide, que es la de cliente. Vamos a la parte fácil primero. Ahí está. La primera parte la hicimos en menos de una hora, gente. Así que ahora a la segunda, que es la parte difícil. Vamos a ver en cuánto lo hacemos. La consigna nos pedía, a ver, vamos a repasar. Del cliente nos pedía guardar ID, DNI, nombre y apellido. Ok. Entonces vamos a tener private int ID, string, DNI, nombre. nombre, apellido, constructores y getters y setters. Ahí. Perfecto. ¿Cómo crear una clase al menos de un minuto? Ya tengo para un reel ahí, ¿eh? Me tengo que armar un reel de cómo crear una clase al menos de un minuto y ponerme el cronómetro arriba. Bien. Tenemos nuestra plantilla cliente, nuestra clase cliente, que es lo que nos ponía. Ok. Bien. Si pensamos en lo que dice la consigna, la consigna decía claramente que el cliente tiene que ser parte del ticket. De esa forma la relación, gente, podría ser de distintas formas. Pero lo más común sería que dentro del ticket tengamos un objeto de tipo cliente que forme parte del ticket como tal. De esta forma, ¿qué? Le voy a decir, Luisina, ¿qué tipo de relación estás armando en este caso? Uno a uno. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que al generar esta relación uno a uno y no pasar todavía a base de datos, a nivel lógico, yo desde el ticket puedo obtener los datos del cliente asociado. Es decir, yo puedo crear un ticket, puedo ponerle datos al cliente, asociarlos y solo con recorrer un ticket yo ya puedo ver los datos del cliente. Que es lo que me está pidiendo la consigna. Ahora, y acá les voy a hacer una diferencia. Al agregar este cliente acá como elemento, tengo que modificar los getter y setter, es decir, agregar los getter y setter que faltan. Y tengo que modificar también mis constructores, ¿sí? Porque los constructores no tengo en cuenta el cliente. Ahora, bien, hicimos el planteo y esa sería la primera cuestión. De esa forma cumplimos con la consigna. ¿Por qué? Porque en la consigna dice que el ticket tiene que conocer quién es su cliente. Y listo. O sea que en el ticket tiene que estar la información del cliente y listo. No nos pide que sea al revés la relación también. Eso permite que puedan haber datos repetidos. Ahora, si yo quiero contemplar correctamente después para pasar hasta una base de datos, yo también tengo que pensar en el lado del cliente. Y si pienso en el lado del cliente, ahí está justamente lo que había dicho. ¿Quién había dicho en el chat? Creo que Joker lo dijo en el chat. ¿Sí? Mediante collections. ¿Sí? Ahora sí. Listo. Tenemos esto entonces. Vamos a lo que había dicho el señor. De vuelta, si no me corta. Si no, para editar esto, yo quiero que esté cuanto ande. Y para editar y cortar entre medio los chismes, me voy a volver loca. Mejor hacemos todo de un tirón y chismoseamos al final. Vale, vamos a lo que dijo el Joker hoy. En este caso, volvemos al código. Yo puedo hacer la relación como les dije recién. ¿Sí? Uno a uno. Con esto ya estaría completo. Ya está mi prueba técnica completada. Ahora, si yo quisiera también contemplar de este lado, ¿sí? La relación uno a n sería de la siguiente manera. Dentro del cliente yo tendría. Ahora, ¿sí? Lo siguiente. Miren. ¿Qué yo estaría teniendo acá? ¿Sí? Una collection. Una colección de tickets. Es decir, cada cliente va a tener dentro una colección de tickets. Es decir, cada cliente va a conocer la lista de tickets a la que está asignado. Esto, a nivel base de datos, a nivel lógica de clases, va a hacer que cada cliente tenga una lista de tickets que cuando compre un ticket nuevo se le va a actualizar al cliente su lista de tickets como tal. ¿Sí? Eso sería el funcionamiento si tuviéramos una base de datos, ¿sí? Se agrega un nuevo registro, van a tener una clave foránea, ¿sí? De este lado va a estar la foreign key, ¿sí? Y el cliente se va a asociar a cada ticket mediante la foreign key. Eso pasaría si cumplimos con el 1 a 1. En este caso, si hacemos el 1 a 1 como hicimos en primer lugar desde ticket, tenemos lo que nos pide la consigna. Los datos de cliente dentro del ticket, ¿sí? Pero puede pasar de que hayan valores duplicados o no. ¿Qué quiere decir? Que me va a permitir agregar al cliente 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y eso, gente, no es considerado una buena práctica tampoco. Entonces, eso, si lo pensamos a futuro a nivel base de datos, no sería una buena práctica esta primera opción. Porque si no me va a permitir acá ticket tener cliente, voy a cargar 2, 3 veces el mismo cliente. Va a estar asociado después con ID distinto y va a aparecer el mismo cliente un montón de veces. En cambio, si yo lo hago de esta manera, cuando yo creo un nuevo ticket, especifico a qué cliente está asignado y ya va a estar dentro de la lista de tickets de ese cliente. Fíjense cómo esto es súper complejo y créanme que no le van a agarrar la mano de un día para el otro. Esto se genera con práctica. Pero para la prueba técnica, con esto que hicimos acá, cumplía, pero no estaba del todo bien. Si quisiéramos hacer la relación correcta, que debería tener y que después se podría aplicar base de datos, la relación correcta es esta. Y ahora habría que modificar al constructor en cliente. Correcto. Y ahí se los voy a mostrar. Bien. Entonces, por último, ya agregamos esto. Ya tenemos nuestra relación 1 a N. Por lo cual, en este caso, lo que deberíamos hacer es borramos el constructor anterior. Agregamos un constructor nuevo. ¿Sí? Ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar también los getter y setters. ¿Sí? De la lista de tickets a esta que va a tener el cliente. Ahora me van a decir, bueno, Luisina, ¿cómo hago para asociar el ticket a un cliente? Bien. Vamos a suponer que creamos un cliente. ¿Sí? Vamos a mostrar acá un ejemplo. De vuelta, código largo. Acá hay estructurado. Esto lo podríamos subdividir en más con una capa de servicio. Pero por ahora vamos a tenerlo todo así. Vamos a poner acá prueba de cliente. ¿Sí? Nosotros acá tranquilamente vamos a crear un nuevo cliente. Voy a poner un poquito más grande. Así ustedes ven un poquito más grande el código. Ahí está. New cliente. ¿Sí? Ahí está. Esperen que puse para guardar. Creo un nuevo cliente. ¿Sí? Vamos a acá. Voy a crear un cliente vacío. ¿Sí? Le voy a setear la ID. Le voy a poner ID 1. ¿Sí? Vamos a setearle el nombre. Voy a ponerle suscribite. Como siempre. Como corresponde. Y ahora voy a poner el apellido. Como corresponde. A todo cool. Ustedes ya saben. Que es nuestro cliente de prueba siempre. Y ahora viene la parte interesante. SetDni. Y le voy a poner. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 8. Ahí está. Bien. Ahora viene la parte interesante. Vamos a suponer. ¿Sí? Que el cliente este fue el que compró el ticket 1. Yo si quiero asociarlo voy a hacer lo siguiente. A mi cliente. ¿Sí? A su lista que tengo acá. Fíjense. Voy a hacer get lista tickets. Eso lo que va a hacer es traerme la lista de tickets de ese cliente. Le voy a agregar el ticket en cuestión que le quiero agregar. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que él tiene asociado ticket 1. Fíjense lo que va a pasar acá. Que yo tengo el cliente. Tiene su ID, su nombre, su apellido, su NI. Y tiene su lista de tickets. Ahora vamos a suponer que otro día, ¿sí? Un día distinto. Voy a comprar este mismo ticket, ¿sí? ¿Sí? Este mismo cliente. Vamos a tener acá un ticket 4. Este nuevo cliente vino. Estaba a 2.000 el ticket de ese día. ¿Sí? Y compró en fila 4 el asiento 6. No sé, por ejemplo. Y vino en otra fecha. A ver, ¿quién se acuerda en qué orden va cuando pongo New Date? Creo que es año, mes, día, ¿no? Creo. A ver si me acuerdo. Creo. A ver, porque no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda en el chat? ¿Me puede recordar el orden? ¿Cómo era? Por ejemplo, 12 del 10. Creo que era... No me acuerdo ahora si era así. Creo que era así, ¿no? Año, mes, día. Me confirman en el chat porque siempre me olvido el orden. Año, mes, día. Creo. Gracias, Ron Ingenio. No te saludé como corresponde hoy. Creo que es así. Exacto. Como puso el Beimer también. Vamos a probar ahora. Bueno, vamos a suponer que en lugar de hoy, 19, había comprado algo el 12. Yo este ticket tranquilamente. ¿Sí? Ahora a mi cliente puedo traer la lista de tickets. Y le agrego este ticket también. El ticket 4. Entonces, ¿qué pasa? Si después yo recorro los tickets y quiero saber a qué ticket pertenece, ¿sí? Yo puedo buscar en mi lista de clientes quién tiene asociado este ticket en cuestión. Ok, de esta forma, ¿sí? Tenemos nuestra relación 1 a muchos asegurada, ¿sí? Y tenemos ya asociado el ticket en cuestión. Ahora van a decir, Lucina, puedo hacerlo al revés porque mediante un ORM por ahí con base de datos ya puedo asociar el mismo ticket, el mismo cliente. Con ORM se pueden hacer otras cuestiones, como dijo Edu hoy. Si ORM lo que no saben es Object Relational Mapping, que es el mapeo objeto relacional. Es decir, un objeto que yo tengo acá, por ejemplo, un ticket, yo puedo asociar directamente con una entidad o lo que sea en la base de datos, con un registro en la base de datos mediante anotations y un montón de cuestiones. Y eso hace que sea mucho más sencillo. Pero si hacemos el planteo, como nos pide la consigna, solamente con lógica, deberíamos hacerlo de esta manera. ¿Bien? Así que dicho esto, gente, si nosotros queríamos hacer entonces la prueba extra, la parte extra de la prueba técnica, tendríamos acá, en este caso, nuestro cliente creado, tal cual como pedía. Y tendríamos también la asociación entre cliente y ticket mediante una lista. Quieren que les diga cuál fue la resolución que hizo este chico en cuestión, el que aprobó la prueba técnica que les conté, hizo exactamente esta resolución que se les acabo de mostrar. Porque le pregunté más o menos qué asociación hizo y me dijo que de hecho armó el UML, así como les muestro acá, obviamente que no en Paint, hizo algo mejor. Y lo mandó como adjunto a la prueba técnica para validar sus conocimientos de por qué tomó esa decisión y puso una justificación abajo, a modo documentación. Y dice que eso al entrevistador técnico les encantó. Así que ahí tuvo, sumó parotitos, como yo les digo siempre, que donde pueden destacarse con algo, destáquense. Volvemos a la consigna. Tenemos completa la prueba técnica de la segunda parte. ¿Creamos nuestra plantilla? Sí, nuestra plantilla para guardar tickets, que era una clase que la pista no nos decía, pero nosotros sabemos. La creamos. ¿Creamos la base de datos lógica, que era la estructura, que en este caso ocupamos una collection, una array list? La creamos. Después, paso 3, recorrer la estructura y sumar los precios. Lo hicimos, correcto, completado. Paso 4, solicitar al usuario que ingrese un número de fila y a partir de esto mostrar por pantalla los datos de tickets pertenecientes a esto. Lo hicimos. Y encima metimos el extra. Todo esto en menos de una hora y media. Así que fíjense como con un poco de práctica y lógica, GG, podemos armar y resolver tremenda prueba técnica. ¿Qué les pareció a ustedes?